Mi nombre es Paula Baxter, soy la directora ejecutiva de Red por la Infancia y Fellow de Ayoka. Nuestra organización trabaja principalmente en una política integral de erradicación de violencia contra niñas, niñas y adolescentes. Me he convertido en activista cuando vi lo que estaba ocurriendo, la frecuente vulneración de derechos de niñas y niñas víctimas de violencia. Me encontré con un Estado que no estaba dando respuesta y con un Poder Judicial que criminalizaba a las madres que querían proteger a sus hijos de la violencia, sobre todo del abuso sexual, y que denegaba el acceso a la justicia y a la reparación efectiva de los derechos de estos niños. Creo que está recién empezando a ponerse en agenda el tema de la protección de los defensores de derechos humanos. Creo que eso es un tema no menor. Los desafíos que los defensores de derechos humanos enfrentamos en distintas partes del mundo tienen sus particularidades. Algunos enfrentamos amenazas principalmente de actores estatales, pero también quisiera remarcar, al menos en mi caso, que las principales amenazas vienen de actores no estatales. La condición de ser defensora mujer de derechos humanos siempre te sitúa en una posición de desventaja. Creo que esta desventaja se ha cortado en los últimos años, pero aún se mantienen los estereotipos de género y las prácticas discriminatorias aún dentro de los mecanismos de derechos humanos. El principal objetivo que tenemos en la próxima revisión del examen periódico universal es que los delitos contra la integridad sexual de menores sean delitos de distancia pública. Hoy en la Argentina, el abuso sexual contra niños no es perseguido de oficio, no es investigado de oficio, y tenemos una gran tasa de impunidad. El segundo objetivo que buscamos en la revisión de la AEPU es revertir la gran impunidad que caracteriza al abuso sexual en la infancia. Uno de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños es víctima de abuso antes de los 18 años. Eso implica que 1.97 millones de niños están siendo potencialmente de abusos. De cada mil abusos se denuncian 100 y de eso se condena solo uno. Estamos hablando de una tasa de condena del uno por mil. La ayuda de IISHR marcó un antes y después en la agenda de nuestra organización. Yo quisiera remarcar que IISHR no solamente nos brindó los conocimientos prácticos y teóricos para poder hacer una incidencia efectiva a nivel internacional, sino sobre todo quiero resaltar el gran acompañamiento, el compromiso del equipo y el soporte que nos han dado y nos continúan brindando día a día. Creo que el gran desafío es que todos entendamos que defender nuestros derechos humanos es tarea de todos, nos compromete a todos. Si bien algunos tomamos un rol más activo, creo que toda la población se tiene que involucrar activamente en la defensa de sus derechos. Gracias por ver el video.